Música Cumpleaños, feliz, te deseamos a ti Feliz cumpleaños, Teresa, que los cumplas Feliz cumpleaños, feliz, mil abrazos para ti Feliz cumpleaños, Teresa, que los cumplas Feliz cumpleaños, feliz, con cariño para ti Feliz cumpleaños, Teresa, que los cumplas, feliz, con afecto y amor Te canto esta canción Feliz cumpleaños, Teresa, con todo el corazón Que este día especial, te la pases genial Feliz cumpleaños, Teresa, que los cumplas, feliz, cantaremos a ti Que los cumplas, feliz, feliz cumpleaños, Teresa, que los pases, feliz, cumpleaños, feliz Con aprecio, para ti Feliz cumpleaños, Teresa, que los cumplas, feliz, amistad y amor, alegría y emoción Feliz cumpleaños, Teresa, se acabó la canción Feliz cumpleaños, Teresa, se acabó la canción Feliz cumpleaños, Teresa, se acabó la canción Feliz cumpleaños, Teresa, se acabó la canción